Me agarraron en el paso después de cruzar el bravo Me agarraron prisioneros cargando mi contrabando Me preguntaron mi nombre y también mi procedencia Yo le dije que soy de Juárez, ahí no piden licencia Me marcaron con el 7 de una camisa rayada Me tomaron prisioneros un domingo en la mañana Música Güerita de ojos azules no les puedo dar mi mano Porque me tiene enjuiciado el gobierno americano Aunque el muro sea de acero Y yo no traigo las llaves El primero de febrero Yo me pasearé en sus calles Música Oigo música en los bares Son las 11 de la noche Mi querida ya me espera En una calle de Juárez Música Bonito Juárez querido Yo desde aquí te diviso Música 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 Ayer la vi por la calle Veas que feo se siente Música Nunca pensé Nunca pensé que el destino Un día cambiara mi suerte Música 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 Tal vez podría perdonarla Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre en mano Y después Luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Había sus ojos morados Tenía su boca hinchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho a mi mala Mejor me di vaya vuelta Tal vez podrá ¿Qué rayos te pasa a mí? Que quiero Maldito sea tu amor Yo te estoy adorando Y a veces Y no sé qué hacer Quisiera Quisiera Pa' que te envía a conocer Que es un caso perdido Que un día te fuiste de mí Y hoy vuelve Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor Tú vives feliz Y a mí Con vuelve Con vuelve a su amor Saludito a todos Saludito a todos Mujeres 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 Tengo Tengo que buscar Tengo un navio Paso sagero Que irá Un hatten Piedra del campo Piedra del campo Avevarla Las cantinas Recorro desde la caminera y estoy a hacérmelo pronto No puedo caer en más de bajo Que un día te fuiste de mí y hoy vuelves Y te perdono pa' que te maldigo que ganó Mejor humilde y feliz Y a mí que me lleve el diablo Te has dicho a todos Y última vez que me ha notado Que pasan cosas muy extrañas por mi mente Y hasta amanezco Un torpeguido tan fugaz Que arrastra todo a su pasar Y hasta no cuenta Que ya lo soy de la mitad de lo que quiera Ya no está el que me ha dejado sin bandera No está loco Abas allá dentro de mí y le he podido desistir Como este loco que va a ser fiel y no se cansa de esperarte Aun cuando sabe que no está inalcanzable Como este loco que desafía el dolor Luchando contra el corazón Luchando contra el corazón Como este loco que se necesita pensar que no lo quieres Que renuncia el amor Que renuncia el amor de otras mujeres Como este loco Más que trate de encontrar Jamás nadie te quedará Más que trate de encontrar Muchas gracias ¡Vamos! ¡Qué casualidad que nos encontramos en este día! Hace mucho tiempo que no te miro Como has pensado Como has pensado Si vieras que venía pensando en ti Ahora que estamos Me da tanto gusto En el destino Que casualidad Que casualidad Encontrarnos otra vez ¡Otra vez! ¡Toma! 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 Otra ranchera Al vientre viejo A ver compadre para que le sigan piciando Vamos a placeros Con las peticiones que están solicitando De Coyote y Subalas de Razanda Salud a mi compa Ronnie A toda la raza de Jerez Zacatecas A la raza de Prestigios A la raza de Tepetón con todos los alrededores ¡Cuánto! ¡Ale, doniente! ¡Esa canción que le gusta mucho a la gente de Zacatecas! ¡Cuánto me gusta este rancho! ¡Cuánto me gusta este rancho! ¡Por esto sí que yo vivo! ¡Pañana vuelvo a venir! ¡A ver! ¡Eres chiquita y bonita Y a ti como este quiero ¡Sí! ¡Parece esa más bonita! ¡Corre acá! ¡Déjeme de enero! ¡Por eso no se muestran estos jardines defalto! ¡Já Leute ¡A ver! ¡Búzla para ti como este rancho! ¡Déjeme de enero! ¡Déjeme de enero! ¡Dalejeme de ella! Ahora vivo en Zacatecas, quisiera ser en la verdad Y que, ya no vivo donde vivía Ahora vivo en Tepecomo, hasta comer me la llevo ¡Aunque! ¡Arriba Zacatecas, cabrona! Cuando me gusta este rancho, por esto seguido vengo Mañana vuelvo a venir, a ver, a un amor que tengo ¡Gracias! 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 Que sea muy feliz, que sea muy feliz mientras que yo ¡Gracias! 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 Yo sé que verme me muestra de gusto Y mi presencia te produce en faro Que te hace daño que a buscarte venga Y vas siendo siempre de mi lado Que no me quieres, eso no me importa Que me desprecies, eso no viene que me haces Que no me quieres, eso no me puede Al fin y al cabo como matas mueres Pocos que lloran sin saber de ti Iba llorando por el mundo entero Pero en cambio me muestras desmenes Y así me pagan lo que yo te quiero Amor Chaparrita Y queñita hermosa linda vas creciendo Como los cabobos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grandes perebros Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita te ando vacilando Ponte muy contenta porque estoy aquí Y queñita hermosa linda vashar Y queñita hermosa linda vashar Y queñita hermosa linda vashar Triveñita hermosa, cuando todo vino Siento muchas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, te ando vacinando Te ando enamorando y en ti me pongo a amenazar Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te hará una silla para mí Tú mi chiquitita, fingiendo mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Para poder llegar a ti Es algo tan difícil Es algo tan difícil Para poder llegar Yo no tengo la culpa que seas mi niña Y que te guste el baile Que me ibas beñando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas mi niña Y que te guste el baile De tanta arena de siempre llegas tarde Por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es algo tan difícil Es algo tan difícil Para poder llegar Me dicen siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad Yo no tengo la culpa que seas mi niña Y que te guste el baile Que me ibas beñando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas mi niña Y que te guste el baile De tanta arena de siempre llegas tarde Por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es algo tan difícil Es algo tan difícil Para poder llegar Me dicen siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad ¡Eh! ¡Eh! Yo no tengo la culpa que seas mi niña Y que te guste el baile Y que te guste el baile Que me ibas beñando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas mi niña Y que te guste el baile De tanta arena de siempre llegas tarde Por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es algo tan difícil Es algo tan difícil Para poder llegar Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad Y que te guste el baile 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 El Pueblo La vida no viene sola, todo tiene consecuencias El mundo del contrabando te cobra las diferencias Te pega donde más duelen, esto es solo una advertencia Nació el 21 de enero del año 76 Sergio Rafael Chapule, Culiacán lo vio crecer Y fue el 21 de junio, Tijuana lo vio caer Nunca se lo imaginaban, la trampa estaba tendida Los cobardes aman, salvan, trabajan a la escondida Los amigos le fallaron, le voltearon la tortilla Ahí le va la lucecita, hay que seguir el trabajo Compadre le mando tres, lo van siguiendo de abajo Al hombre le es el camino, que no se pierdan muchachos A mano ya estamos todos, la cuenta ya les cobré Compadre vaya contento, ya llevo a tres con usted Ya no más me faltan dos, ya no más me faltan dos Y la cuenta saldaré Nació el 21 de enero del año 76 Cobraste al 5 por 1, la cuenta ya liquide Te mando los intereses, pa' que vayan con usted Y ahora, ya ven, sobra pa' que eso más o menos Ahora El viento de la oralla El agua arranca, retene El aire mueve los pinos Pasajes de Chico Fuentes De Chihuahua a Sinaloa De Chihuahua hasta Guerrero Las leyes van detectando A los que roban dinero Un jueves 20 de abril Salieron a comisión Un guapitán y un teniente Al frente de un batallón En el rancho los ciruelos A las 3 de la mañana Y van a prender a Chico Se quedaron con las ganas Traerá una bolsa de cuero Y se repleta de tiros Y un juguetito de China Y amado cuerno lechivo Retener mucho, retener Siempre lo supo burlar Los que buscaban a Chico No lo podrán agarrar Adiós río de la Mazula Ya no lo verás pasar Porque tuvo un accidente Cerquita de Culiacán Una cruz lleva su nombre Francisco Fuentes Jiménez Que no podrán ni tocarlo Ni el capitán ni el teniente No, no, no Estando en aguas calientes Fui a visitar a un amigo Tuve en mis manos un arma Llamada cuerno de chivo Su rafagazo de muerte No hay nadie que quede vivo Mandante Aguilera Sonriendo dice a Rodrigo Hoy por ser día de tu santo Será un hermoso motivo Aquí te traigo un regalo Te traje un cuerno de chivo Y en el cañón decorado Las cachas y el llamador Incrustaciones en plata Por todo su alrededor Es el arma que merece Un hombre que es de valor El panchón Pura mafia, puro sabor Y puro tecan Un hombre que es de valor Un arma de colección Por todo su alrededor En la punta del cañón También en la punta del cañón A otros cinco mandó A la región de la nada Ese artefacto de muerte de China nos los mandaron Dicen que allá en Zacatecas mató 18 soldados En las manos de un valiente no hay quien se quede parado Famoso cuerno de chivo a cuantos no matarán Es el arma preferida por todos en Culiacán Si aquí no nos encontramos nos vemos en Mazatlán Andamos más perdidos que una cohete machista Bueno pues, en Escalderón, cierro Para hablar de José Inés voy a quitarme el sombrero De apellidos muy sociales fueron Calderón, Quinterón Le gustó la vida recia, las mujeres y el dinero Correa las semanas andan, Culiacán fue admiración Los noticieros decían, mataron a Calderón Del malefior no sabemos, mucho menos la razón A las tres de la mañana estaba en su residencia Del gobierno federal Inés notó su presencia Nunca esperaba la muerte Tenía mucha inteligencia Ay, ay, ay Ay, paloma Ya sabían que Calderón Con buena gente contaban Con buena gente contaban Por allá por Costa Rica Y en Perú lo respetaban Y en Colombia lloran mucho Calderón Porque también lo estimaban Calderón, Quintero, Zino Serviciales muy sinceros Sus amigos de cariño Sus amigos de cariño Le decían el ingeniero Su pérdida irreparable No se paga con dinero Se oyeron Se oyeron unos disparos Calderón Se desplomó Pero cuando iba cayendo Su escuadra también se oyó Que vomitaba la muerte Y otro del grupo cayó Mataron a un gallo fino Del estado de Durango Padres y hermanos le lloran Volverlo a ver ya no hay cuando Sus amores se hallan tristes Siempre lo están esperando Por cosa que laasa cult динозan Tint Conocer Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó mujer El cagal donde el amor nos dimos Está tan solito desde que ya no te ves Ya la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar tu amor Por un momento se fue marchitando Y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrás Y tu recuerdo me decía dónde voy Sufrirá Y nunca los cantos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Pero seguro es que ya no regreses Tres cartas ya van que te mando y de ellas no tengo aún tu contestación Será porque no las ha leído Porque no te causas ninguna preocupación Ya no vendrás Y tu recuerdo me persigue a dónde voy Sufrirá Y nunca los cantos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás No me asegures que ya no regreses Mejor que del disco He venido para verte Palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Eres flor, eres hermosa Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Y ha nacido para mí Y aprieta tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Morena y amés Mañana a la misma hora Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Y ha nacido para mí Y aprieta tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz 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 A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente es más sencilla y siempre es buena Me gusta cómo se vive, desde cómo lleva La vida alegre, positiva, sin problema Aquí es todo diferente, todo es diferente De la frontera, de la frontera A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente es feliz y siempre es buena Vivir mejor está mejor y se supera Y todo logra porque aquí la gente es buena Aquí es todo diferente, todo es diferente De la frontera, de la frontera, de la frontera ¡Gracias! 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 Cómo te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezclas. Porque sé que de morirme de una cruda sabe bien que es culpa tuya por no poderte olvidar. Todas las noches cuando agarro la botella yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me aprietas cual si fuera cosa cierta te amo y te amo y no es verdad. Cuando así vuelvo de mis locos pensamientos empieza mi sufrimiento porque te busco y no estás. De mis ojos empieza a brotar el llanto porque yo te quiero tanto y no te puedo olvidar. Todas las noches cuando agarro la botella. Todas las noches cuando agarro la botella yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me aprietas cual si fuera cosa cierta te amo y te amo y no es verdad. Cuando así vuelvo de mis locos pensamientos empieza mi sufrimiento porque te busco y no estás. De mis locos empieza a brotar el llanto porque yo te quiero tanto y no te puedo olvidar. De mi vida en tu habitación. Con solo verte, con eso estoy muy contento, con solo verte, se acaba mi sufrimiento. Dime morena, si sientes lo que yo siento, dímelo pronto, si conmigo eres feliz, si correspondes. Al cariño que te tengo, no más me dejas, la cosecha al levantar. Yo te aseguro, que con el tiempo tendremos, a un heredero que nos venga a consolar. El error Ramón. No te arrepientas, ni le hagas caso a la gente. No te arrepientas, que tú me quieres a mí. Aunque te digan, que soy borracho y perdido, soy hombrecito, y a la cinta iré por ti. No te arrepientas, no te arrepientas, no te arrepientas. No sé que te habrán contado, que bien es tan decidida No te las eches de lado, se me hace aquí es puro ruido No te pases por mi casa, ni creas que soy tu querido Yo no hago ronda con gachas, porque me carga la vida No me presumas, dos dones, ni tampoco de muchacha Lástima de tus calzones, tú eres puro ruido No te pases por mi casa ¡Vieja gacha! ¡Vámonos! ¡Qué cojín es de hora! ¡Vámonos! Por el barrio donde vives se me olvidaba decirte Que ya andan echando hierba, no vayan a confundirte No te pases por mi casa, ni creas que soy tu querido Que todos los hociconas aquí se atascan conmigo No me presumas, dos dones, ni tampoco de muchacha Las mimas de tus calzones, tú eres pura vieja gacha Tan, 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 así Así que Amor ¿Y dónde andarás? ¿De quién andará? ¿De qué andará? ¿Cómo lo estarás? Voy de pasada, no tengo tiempo de hablarte Se me afigura que tú tienes compromisos Los compromisos que tengas yo te los quito Soy hombrecito, chinita lo puedes ver De ser tu dueño no pierdo las esperanzas Porque no puedo dejarte de querer Le pido al cielo que seas mi compañera Y que nos haga felices a los dos Y cuando estemos hundidos allá en el cielo Y en aquel trono de aquel hermoso Dios Cielito lindo no me tengas desconfianza Que si Dios quiere Nomás tú y yo hay de ser A la moneda en el aire No le puedes ver el Señor Déjame Déjame la hoja de esa mano Ahí viene la canción Tomate La normal es que viene Ah no, aquí está Aquí está, aquí está Tomate 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.